hola amigos como están los saludo otra vez aquí su amigo manzano manzanoso estamos aquí con el vídeo que les prometí de la comparación de los dos tanques king tiger bueno el primero que salió si recuerdan bien es este que tenemos de este lado este costó 69 pavos entonces este tanque ya lo como lo pueden ver no tiene muchas diferencias del otro realmente en por fuera físicamente sólo tiene pequeñas variantes por ejemplo lo que pueden observar lo del lado como es este tanque los que no siguen el canal pueden buscarlo subí el vídeo en mi canal en vídeos ahí está el primero del tanque ahí está bien se cuenta es un king tiger común y corriente este es su cañón vamos a ver vamos a voltearlo por acá o en la torreta de este lo que sí la torreta de este tanque este es un poquito más cuadrada en el aspecto de las esquinas más en punta vamos a verlo por atrás aquí trae y se dieron cuenta es muy muy como muy cuadrado el otro es un poquito más ovalado vamos a mostrarles por qué perdón es que hace un poco de aire vamos a checar ahora el otro primero para que lo puedan ver este aparte de lo principal es que cambia el camuflaje completamente detalles del cañón la torreta es diferente miren ten se cuenta este es prácticamente casi lo mismo vamos a verlo de enfrente ya se dieron cuenta es prácticamente la torreta esa torreta es una torreta porche es lo que también es lo que cambia principalmente del tanque vamos a moverlo para acá vamos a ver bueno ya vieron ya lo checaron de rojo ahora vamos a compararlos vamos a ponerlos de frente primero a ver si se puede sostener donde se me enfocan los dos para que no se me vaya a mover y me hace falta algo para bueno vamos a ponerlos aquí si se pueden dar cuenta la torreta del king tiger 1 que es este el de la izquierda la parte de adelante es es completamente en punta a las esquinas a comparación de este ya se dieron cuenta aquí son puntas y esta es ovalada la torreta porche ya se dieron cuenta es ovalada y circular no es no es en punta rectangular como la otra ahora vamos a ver la parte de las de las esquinas aparte de que es ovalada vamos a enfocar ya se dieron cuenta cómo es esto esto también cambia un poco el detalle por las por la punta no como viene ésta aunque en un segundo vamos a voltear de arriba pues no no hay muchas variantes es parecido si cambian algunos detallitos como por ejemplo estas dos cositas de aquí que no las tiene aquí atrás no es mucho esto esta parte de la torreta es más ancha es más ancha y esta es la de acá es un poquito más delgada ya se dieron cuenta de un segundito nada más déjenme mover aquí porque si no se nos puede caer esto ok ya regresamos aquí está ya vieron entonces eso es un pequeño de hecho ligeramente se ve la torreta del porche que es más larga todavía se ve por no mucho pero si se ve aquí arriba también esta parte es ovalada y aquí es completamente recta ya se dieron cuenta el cañón vamos a comparar el cañón de este es completamente circular de aquí está de lado hacia acá de ser un cuenta no está así y este del porche es cuadrado y este está centrado ya está igual que el largo también aquí esta parte tiene esta parte del cañón donde entra cuando dispara y ésta no está es como esta la tiene más acá más atrás más aquí no tiene esta otra de aquí de ser en cuenta en la ametralladora por arriba la vemos que es la misma donde se colocan las cadenas adelante para jarar de atrás de los motores pues son pequeñas diferencias muy pequeñitas como por ejemplo este que no tiene aquí vamos a verlo ahora de perfil a ver si no se nos matan los dos aquí ok aquí pues podemos ver lo mismo la parte ovalada de la torreta porch esta es completamente en punta el tanque es el mismo o sea no cambia solamente lo que cambia la torreta prácticamente vamos a ver de lado cómo se ve ya se dieron cuenta también la torreta del porche sale un poquito donde gira se ve y la del quinta y en la cubre completamente para protección ya se dieron cuenta a ver vamos a multarlo para acá ahora de hacia atrás vamos a ver lo que ya vieron los vamos a ver si lo puedo sostener y no se caen a ver ahí está ahí está vamos a enfocar ok pues mira es muy parecido a ambas no no cambian mucho los detalles de esas ya vieron vamos a ver ahora de este lado ambos tanques son increíbles la verdad se ven muy bien pues simplemente nada más es eso amigos no no hay mucha diferencia en las llantas son las mismas de atrás vamos a ver vamos a tratar de ponerlos aquí a ver si no se caen ahí está enfocamos ahí está los escapes todo las compuertas de atrás de la torreta obviamente también si se ve diferente es un poquito más bueno aquí si se ven parecida pero si si tiene pequeñas variantes ok vamos a verlo pues si vamos a verlo pues a ver vamos a colocarlo aquí realmente yo los veo muy parecidos ambos solamente por el detalle de la torreta que es lo único que tiene variante y el camuflaje ambos son buenos tanques yo ya tengo varios de estos yo ya tengo como cinco que en taller uno y de este tengo tres o sea tengo mi jauría de tanques tiger son cinco como ocho tengo como estoy preparando un stop motion estoy esperando en material espacio para hacerlo y todo el tiempo entonces me van a servir todos estos tanques fácil yo en tanques ahorita ya tengo más de 20 tanques porque algo no lo repito porque me gustan mucho entonces este les comento también que déjenme ver la lista de que tengo aquí la lista me dice que es este la semana que viene según como se desfasaron completamente el orden de los tanques aquí en méxico la artillería m3 me parece es tenía que salir desde hace dos fascículos anteriores y no salió todo apunta a que el próximo tanque va a ser un tanque alemán gracias a dios porque la verdad a mí me gustan más los tanques alemanes y los rusos entonces este va a ser el panter una repetición del panter que ya había salido pero con una variante diferente creo que si no me equivoco que el que va a salir es el que trae es como trae una antena atrás grande que es como para comunicaciones pero es un tanque no esto no recuerdo bien porque vi la imagen de rojo pero sí sí recuerdo eso porque el que tenemos el panter no tiene la antena atrás que circular vamos a ver sí sí es ese debe de ser ese en dado caso que no esperemos yo estoy ansioso porque salga el storm tiger o el broma 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 ay no sé cómo se pronuncia ese tanque que son este eran este lanzaban cohetes bueno como misiles se me habían explicado pero se me fue ahorita se me fue este es uno como chiquito con un cañoncito pequeño grande un obús algo así recuerdo no 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 que me explicaron ese me gusta mucho la verdad espero que salga ese pero si no va a salir el panter de los aviones no no he checado voy a checar cuál va a salir para que estén al pendiente no sé si mañana vaya a subir el vídeo del teniente salvat porque la verdad es que ahorita sí ando un poquito desplomado de efectivo y si compro el de ese puede que no me alcance para comprar los tanques de la semana que viene y el reloj que va a salir también el otro el nuevo reloj porque ya vieron que salió la colección de relojes los que no saben salió la de salvat salió el fascículo 1 con el reloj de napoleón si funciona es una réplica exacta está muy bonito va a salir el próximo dentro de 15 dentro de 8 días entonces si me interesa comprar el otro también la verdad está bonito y ya son muchas colecciones entonces como el tren les dije el tren voy a comprar las piezas que me sirvan para indumentaria para el stop motion nada más y bueno me despido amigos nos vemos en el próximo vídeo soy su amigo manzano manzanoso síganme en youtube facebook twitter instagram y tombo y nos vemos hasta la próxima